a comienzos de año tenemos la costumbre buena mala o regular de fijarnos unos objetivos unos objetivos para ese año nuevo pues lo que sea ir más al gimnasio hacer esto hacer lo otro en fin cada uno se fija los objetivos que quiere o considera así en el episodio 243 del podcast te hablé pues lo que vine a llamar sobre el augurio linuxero básicamente pues qué objetivos me planteaba yo para el 2020 qué objetivos me había planteado a principios del 2020 y qué objetivos había cumplido porque al final se trata de hacer un repaso si al principio del año te planteas ir al gimnasio y luego no sabes si ha sido o no ha sido es como si no te plantearas nada bueno pues básicamente en el episodio 243 se trataba de pues eso de ver efectivamente qué era lo que me había comprometido contigo y qué era lo que haya cumplido y no solamente eso también se trataba de pues un poco establecer una serie de objetivos para este año para este 2021 y que sepas exactamente o lo más exacto posible qué es lo que vas a encontrar durante este año en este proyecto en atareado.es y así pues un poco te fui relatando un poco todo lo que tiene que ver pues con este proyecto sin embargo detrás del proyecto atareado.es pues también estoy yo lorenzo y en este sentido pues también me he planteado dos objetivos dos objetivos personales uno de ellos está también muy relacionado con el proyecto atareado.es porque al final es un objetivo que me he marcado que tiene mucha relación con todo lo que me gusta a mí con todo lo que reflejo o intento reflejar en en este sitio en el proyecto atareado.es y es la programación así en el objetivo el objetivo de este año 2021 para mí es aprender un nuevo lenguaje de programación aprender rast y en este nuevo episodio del podcast lo que quiero hacer es contarte un poco qué es esto de rast y por qué tú también tienes que aprender un lenguaje de programación soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 245 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverso una base de datos o cualquier servicio que te puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía un poco en la introducción el objetivo mi objetivo el objetivo que me he marcado para este año además de otros pero básicamente el objetivo que tiene relación con este proyecto con el proyecto atareado punto es es aprender un nuevo lenguaje de programación en este caso me he decantado por rast le he estado dando muchas vueltas a la cabeza entre qué lenguaje de programación quería aprender y al final ha sido rast no tengo muy claro que haya sido la decisión más adecuada pero desde luego es una cosa que me apetece y si te das cuenta durante estos últimos dos años o más o menos sobre todo he estado hablándote de otros dos lenguajes de programación estaba hablándote sobre python y sobre todo en el último año de javascript todo esto está muy relacionado con el entorno de escritorio con el en el que estoy utilizando con nome y todo está relacionado porque pues básicamente existen pues en soluciones para crear interfaces gráficos de manera relativamente sencilla tanto con python como con javascript debido al movimiento que hizo nome alrededor del 2012 para que pues eso para que javascript permitiera hacer entornos de interfaces gráficas más que entornos de trabajo interfaces gráficas pues para aplicaciones a mí me pareció ya lo comenté o lo he comentado en más de una ocasión en el podcast me pareció una decisión muy acertada sobre todo pues porque javascript es algo que realmente en los últimos tiempos pues ha tenido mucha relevancia hay mucha gente que pues que está utilizando de manera que poder hacer una interfaz gráfica de una manera relativamente sencilla con un lenguaje de promoción que ya conoces cómo puede ser javascript me parece una idea pues muy brillante probablemente me parezca solamente a mí o a poca gente porque no haya así no es una cosa que ha sido adoptada mayoritariamente me refiero al desarrollo de aplicaciones nativas con javascript para nome no me refiero pues utilizar no 10 o cosas de este estilo para hacer interfaces gráficas sino me estoy refiriendo eso básicamente a esto y de hecho pues ya te digo a mí me parece una idea muy brillante la cuestión es que en los últimos tiempos he estado viendo que hay un movimiento de los desarrolladores de nome hacia rast y esto me ha picado mucho la curiosidad he estado pensando sobre por qué era esto no es el único lenguaje de programación que estaba barajando como te decía el otro lenguaje de programación que he tenido muy en consideración ha sido go y la cuestión es que no solamente he sido yo el que estaba ahí detrás de go sino que también ángel de yugik ha estado pues como insistiendo en que estaría bien un tutorial de go y no lo descarto pero por ahora el primero cuando sea será el de rast cuando lo tenga yo de la mano porque la cuestión es que esta es una de las cosas que te quería contar en el episodio de hoy es que yo pensaba que rast iba a ser cosa de contar y de contarnos de coser y cantar y resulta que no no es tan sencillo como yo esperaba y te quiero contar un poco sobre esto de rast y por qué me he decantado sobre él pero no solamente esto no solamente te quiero contar mi experiencia inicial sobre rast sino también quiero que te pique un poco la curiosidad a ti y que pues le des una vuelta a esto de plantearse un objetivo como aprender un lenguaje de programación sé que puede ser que tú también seas un nodo que me ha insistido en que saque el tutorial sobre python la verdad es que lo tengo ahí lo tengo ahí preparado o sea no lo tengo preparado lo tengo preparado en mi parrilla para cuando termine con estos tutoriales que estoy haciendo pero este de rast me llama mucho la atención y por qué un lenguaje compilado y por qué no continuar con python y continuar con javascript te estarás preguntando bueno la cuestión de no utilizar o no seguir con python y javascript no es así quiero decir yo voy a seguir desarrollando aplicaciones voy a seguir manteniendo las tanto en python como en javascript sobre todo la parte de javascript debido a que el escritorio nomesel por la parte de las extensiones están implementadas en javascript y luego pues tengo que mantener todas las aplicaciones que he desarrollado durante estos años y todas están implementadas en python y entonces te preguntarás y por qué te vas ahora a un lenguaje de programación como puede ser rast o como puede ser go bueno la cuestión de irme a un lenguaje de programación como puede ser rast o go de un lenguaje de programación compilado es porque últimamente estoy muy enfocado pues en raspberry pero no solamente en raspberry sino también en nsbc y no sólo es esto sino que hay un movimiento bastante generalizado en torno a linux en referencia a los equipos de recursos limitados equipos de bajos recursos claro un equipo de bajos recursos utilizar un lenguaje de programación interpretado como puede ser en python como puede ser php o cualquiera de estos lenguajes pues tiene una penalización una penalización en cuanto al consumo de cpu una penalización en cuanto al consumo de memoria y una penalización en cuanto a la velocidad a la que puede pues ejecutarse una aplicación con un lenguaje interpretado la ventaja de rast o la ventaja de go frente a un lenguaje de programación interpretado pues es que son compilados y que hablan directamente con la máquina o prácticamente directamente con la máquina con lo cual van a ser mucho mucho más rápido de hecho según puedes leer por ahí en las noticias que están apareciendo últimamente dicen que el lenguaje de programación rast llega a tener velocidades incluso superiores a c o a c plus plus bueno yo no sé si serán superiores yo con que sean iguales ya tengo más que suficiente también otra de las razones para aprender un lenguaje de programación como rast o como go es básicamente porque quería aprender un lenguaje de programación moderno así una de las características que más me ha llamado la atención de rast es y seguro que lo recordarás a finales del 2017 o durante 2017 salió la nueva versión de firefox la que llamaron en aquel momento quantum y se podía ver que era significativamente más rápido que las versiones anteriores uno de los culpables de que esto fuera así de que firefox fuera significativamente más rápido que las versiones anteriores era precisamente que estaba reescrito en rast con lo cual pues a ver todo este tipo de cosas todo este tipo de características sumadas son las que me han llevado a aprender este lenguaje de programación bueno aprender a ponerme a aprender porque ahora te contaré mi aventura y desventura la cuestión es que por si no lo conoces rast es un lenguaje de programación compilado multiparadigma esto de multiparadigma si sabes un poco de programación es que no es ni funcional ni orientado objeto depende de para que lo quieras te puede lo puedes hacer como tú quieras se trata como te decía un lenguaje de programación que es un proyecto personal iniciado en 2006 por gray dan howard y que por aquel entonces trabajaba en mozilla realmente no sé si ahora trabaja la fundación mozilla o no por lo que te contaré a continuación pero alrededor del 2009 este la fundación mozilla decida decide apoyar este proyecto y pues se convierte en un proyecto como te acabo de decir que sirvió para reescribir todo el código de firefox y que se convirtiera pues en lo que es hoy en día sin embargo y esto seguro que lo recuerdas a en torno al 2020 en torno agosto de 2020 firefox con todo esto de la pandemia hizo una reducción de plantilla una reducción de plantilla que precisamente afectó a toda la gente que trabaja o que trabajaba en en el proyecto de rast este esta gente pues al final se salió bueno se salió la despidieron y están ahora en vías de montar lo que va a ser la fundación rast una fundación que lo que va a tratar es de pues proteger defender y que este lenguaje de programación pues sea completamente independiente y que tenga pues gran versatilidad como la que tiene actualmente y esto es un poco pues lo que he ido leyendo obteniendo y sacando porque me he decantado por rast en verde go bueno pues por lo que he leído durante este tiempo antes de lanzarme a aprender rast go está muy pensado para para el desarrollo rápido mientras que rast está pensado más para la optimización o sea para tener pues como digamos código mucho más optimizado es decir código que en equipos de recursos limitados va a ir mucho mejor esto seguramente no será tan así como estoy contando yo seguramente pues una pequeña aplicación implementada en go y una pequeña aplicación implementada en rast prácticamente pues no tenga diferencia en lo que a tiempos de ejecución de compilación y todo esto sino que esto es más bien para grandes aplicaciones pero bueno al final pues me tenía que decantar por uno de los dos en cuanto a la rapidez pues claro evidentemente me he decantado por más complicado de los dos por lo menos por lo que cuentan o por lo que he leído al parecer pues rast al estar muy orientado a la optimización del código del resultado pues es más complicado y esto es una de las cosas que te quería contar hoy porque evidentemente en el momento en que tomé la decisión hace unas semanas de empezar a con rast lo primero que hice fue pues comprar un par de cursos de rast un par de cursos de una plataforma conocida que da lo mismo la que sea porque al fin y al cabo no se trata de contarte si el curso era bueno o malo que a mí el curso en realidad me gustó pero es de contarte lo siguiente estaba muy emocionado muy emocionado cuando me puse a seguir los vídeos hacer todos los ejemplos prácticos y si sabes un poco de programación sabrás que esto ha ido pues empiezas un poco con pues los tipos de datos que hay los flujos de control que o el control de flujos que tienes en cada lenguaje estas cosas básicas que están en todos los sitios el if then el for en fin todo este tipo de cositas que más o menos pues como las conoces de otros lenguajes de programación las asimilas con relativamente facilidad pero amigo la cosa es que llevaba cinco capítulos y esto parecía un coser y cantar a mí me parecía que rast era increíblemente intuitivo que era todo muy sencillo todo muy práctico a ver prácticamente en los ejemplos los hacía simplemente como te digo yo por intuición pero llegó el capítulo 6 el capítulo 7 y todo se vino abajo todo lo que yo creía que era tan sumamente sencillo no lo era tan sencillo hay que pencar hay que trabajar eso yo me lo imaginaba vaya no conozco ningún lenguaje de programación que entre por ciencia infusa por osmosis no lo veo no lo creo ni python y javascript ni ningún otro lenguaje de programación pero rast es vaya me ha resultado más complicado sobre todo porque introduce conceptos que no conocía hasta el momento pero quizá es esto lo que me ha llamado la atención o lo que me ha incitado a continuar estoy a punto de terminar el tutorial que compré el primero de los dos tutoriales que compré pero lo tengo claro creo que ya lo tenía claro desde el principio un tutorial y creo que lo he comentado más de una ocasión un lenguaje de programación no se aprende viendo un tutorial viendo un tutorial no se aprende hay que practicar yo siempre he dicho que y siempre he pensado así pero bueno uno es cabezota y se empeña en siempre seguir la senda más fácil siempre he pensado que para aprender un lenguaje de programación pues es como aprender a montar en bicicleta se aprende montando pues a programar se aprende programando evidentemente tienes que conocer los la sintaxis tienes que conocer todo el funcionamiento de este lenguaje de programación te puede dar una idea general lo que puede ser un vídeo o dos vídeos o tres vídeos o un tutorial pero las cosas no se quedan fácilmente tienes que practicarlas tienes que practicarlas una y otra vez para que lo que toda la vida ha sido un if then else por ejemplo bueno o un if sí o un if else o lo que sea en otro lenguaje de programación aquí es otra cosa ligeramente distinta lo que estás acostumbrado para utilizar clases polimorfismos herencias y todo este tipo de cosas aquí en rast pues tiene otra forma peculiar de hacerlo otra forma distinta de hacerlo pues tiene los tres tiene otro otro tipo de cosas y no es fácil pero es un reto es un objetivo un objetivo que me he planteado para este año un objetivo que quiero cumplir y quiero cumplir por varias razones la primera porque me parece un lenguaje de programación muy interesante y un lenguaje de programación que quiero acercar pero quiero acercarla con un enfoque doble quiero decir quiero igual que me comprometí contigo a hacer los tutoriales con vídeos con vídeos en youtube también para ras lo quiero hacer así evidentemente no ahora ahora no es el momento ahora te podría hablar sobre los tipos de datos que hay en ras sobre los lujos de control y poca cosa más bueno te podría hablar de más cosas pero no las tengo dominadas todavía creo que todavía me queda margen pero no solamente te quiero traer este curso en este tutorial en particular sobre lenguaje de programación rast también quiero empezar a desarrollar los interfaces y esta es la razón básica y principal los interfaces y las aplicaciones que hago en python y en javascript hacerlas directamente en rast básicamente por lo que te he venido contando a lo largo del episodio del podcast porque quiero hacer aplicaciones que sean mucho más rápidas de las que hago ahora una de ellas una que tengo en mente claramente valga la redundancia es el player el player que es el reproductor de audio el reproductor de de audio sí que liberé no sé si este año pasado el anterior no recuerdo exactamente cuándo la verdad es que está bien funciona bien pero a mí me gustaría que fuera mucho más rápido pero muchísimo más rápido y cómo conseguir que sea más rápido cómo conseguir que consuma menos recursos cómo conseguir que vaya mucho mejor pues la solución es utilizar un lenguaje compilado y esta es una de las razones para pues eso para atacar rast y básicamente o probablemente sea una de las mayores razones una de las mayores razones porque he visto que los desarrolladores de nome muchos de los desarrolladores de nome se están decantando por rast así que pues esta es una de las razones que como digo pues es una de las razones que me han hecho a mí de cantarme por este lenguaje de programación pero no solamente de esto te quería hablar no solamente te quería hablar de mi objetivo para aprender un lenguaje de programación sino también de incitarte de ser un acicate para que tú también te plantees aprender un lenguaje de programación probablemente te estarás preguntando a mí esto del lenguaje de programación bueno el lenguaje de programación quieres que no te hable te abre un punto de vista de ves las cosas desde un punto de vista completamente distinto si tienes una mente como digamos una mente más de letras porque cuando yo estudié aquello de Bupi Kou había ciencias y letras pues si eres una mente más de letras no tienes una mente tan racional como o no siempre vaya estás enfocado a una parte más como digamos no te sé decir menos lógica la idea de un lenguaje de programación es que tengas una visión mucho más lógica una mente mucho más lógica y esto es lo que te puede aportar un lenguaje de programación no solo es esto sino que te puede o que te ayuda con muchos otros tipos de cosas y no solo es esto si estás dentro del mundo de Linux pues un lenguaje de programación te puede permitir un lenguaje de programación como puede ser Javascript, Python o si te quieres complicar un poco más la vida como Rust pues te puede permitir hacerte tus propias interfaces gráficas tus propias interfaces gráficas para lo que tú quieras para lo que tú consideres puedes modificar, moldear o adaptar el entorno de escritorio exactamente a tus necesidades pero tan exactamente como tú quieras porque ya estás implementando tú todo aquello que necesitas quizá esto sea un paso muy largo un salto muy grande esto de ya empezar a desarrollar tus propias interfaces gráficas pero simplemente le tienes que dar un vistazo al tutorial sobre desarrollo de aplicaciones con Javascript que estoy publicando y verás que no son cosas tan complicadas no son cosas tan complejas son cosas realmente atractivas y yo te diría que por ejemplo con Javascript o con Python son bastante sencillas bastante sencillas de implementar incluso crear tus propios paquetes así que te animo y te animo no solamente esto sino también te animo a otra cosa si realmente estás interesado en el tutorial sobre Python que ya me habéis comentado 3 o 4 o 5 sobre él si realmente estás interesado dímelo dímelo y lo preparo vaya, para el segundo semestre del año me comprometo a lanzarlo pero claro, también tengo que tener yo un pequeño acicate y bueno, esto es un poco por animarte por animarte a programar por animarte a que te metas en esto de ya sea Javascript o Python o lo que tú quieras el hecho también de contarte mi objetivo es porque cuando te lo cuento a ti también me comprometo me comprometo porque te estoy diciendo exactamente qué es lo que voy a hacer que puede ser una promesa valdía si no lo cumplo o algo realmente interesante yo te digo que estoy apostando mucho por ello y te lo estaba comentando por varias razones como te he dicho al principio del podcast una de las razones es básicamente porque esto va a influir directamente en el podcast en el proyecto de atariado.es pero también te lo quería comentar porque quiero saber tu opinión quiero saber tu opinión si quieres conocer mi evolución con Rust si quieres que, por ejemplo, una vez al mes te cuente en un episodio del podcast cómo lo llevo mi objetivo a lo largo de este año es sacar alguna que otra aplicación implementada en Rust pero claro, todo esto tiene que ser que venga acompañada de tu opinión de si a ti te interesa que te lo cuente porque si no te interesa pues yo me quedo con lo mío y no lo cuento yo creo que sí yo creo que es algo realmente interesante y que te puede servir pues para ver pues cómo evoluciono y que tú también tengas una idea de cómo puede salir la cosa vaya son ideas que tengo cosas que no he sabido llevarlas a cabo quiero decir no sé si crear artículos sobre Rust conforme voy aprendiendo no sé si mostrarlo todo en hacer un videoblog sobre Rust no sé exactamente qué enfoque darle pero sí que me parece muy interesante contarlo en fin que creo que ya me he enrollado bastante creo que ya llevo bastante tiempo contándote todo esto de Rust en el podcast en las notas del podcast verás más información sobre Rust tampoco te he querido meter mucho la paliza sobre Rust porque al final a lo mejor a ti no te interesa nada simplemente pues tampoco te interesa la programación solamente te interesa Linux yo creo que es algo interesante algo que si estás metido en Linux o en cualquier otro entorno de escritorio pues te vale la pena aprender incluso pues cualquier lenguaje de programación es realmente interesante y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues nada te agradecería una valoración ya sea en Evo o en Apple Podcast pues para dar a conocer un poco el proyecto atareao.es y si te animas a esto de la programación pues ya sabes me lo comentas y adelante recordarte que este es uno de los podcasts de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en mi caso con Rust mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal!